Si los pájaros Tienden su vuelo Porque no he de volar De tu amor Yo no entiendo No puedo aceptarlo Que destroces A mi corazón Te darás en mí Una grande pena Y mis ojos Ya no brillarán Y te quiero No puedo negarlo Pero pronto Te voy a olvidar Y volaré, volaré, volaré Como un pajarillo Que emprende su vuelo Y sin descansar Y volaré, volaré, volaré Como un pajarillo Buscando otro nido De felicidad Música 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 Seguiré yo buscando un cariño Que me entregue su felicidad Que en mi vida Serás un pasado Pero pronto Pero pronto Te voy a olvidar Te darás en mí Una grande pena Y mis ojos Ya no brillarán Y te quiero No puedo negarlo No puedo negarlo Pero pronto Te voy a olvidar Y volaré, volaré, volaré Como un pajarillo Que emprende su vuelo Y sin descansar Y volaré, volaré, volaré Como un pajarillo Buscando otro nido De felicidad Música 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 Música